Si eres una pelota, no te puedes dar la vuelta. Vamos, venga. ¿Claro la currita o...? Venga, a otra pelota. ¡Qué bonito que es, por favor! ¡Qué bonito que es! ¡Míralo! 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 ¡Madre mía! ¡Qué peligroso! ¡Está aquí un tiburón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que usted no tan asesino! Sí, sí. Peligrosísimo se le ve. ¡Ya está! ¡Venga, ya está! ¡Ya está peligroso! ¡Qué le da! ¡Que le falla la respiración! A ver, Alex. Más combate, no. Más combate, no. Venga, no. Más combate, no. ¡Venga, ya está! ¡Ya está! Que ya sé que eres un asesino, tranquilo. ¡Ya está! ¡Venga, ya! ¡Currito! ¡Que te enganchas! ¡Que te enganchas con la cuerda! ¿Qué pasa? ¡Venga, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Venga, ya! Todos sabemos que eres un asesino. ¿Vale? No se lo digas más que se lo va a creer. A ver. A ver. A ver esa foto. Con cara de loco. Es que es bueno, ¿eh? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te gusta jugar, eh, curro? Es como una tortuga, ¿no? No sabe darse la vuelta. ¡Ay, mía! Si pesa 800 kilos. 800 kilos pesas tú. Bueno, curro. ¡Ya, ya! Por el corto que ya se hace muy largo el vídeo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Burro! ¡Coño!